La Municipalidad Provincial de Guaral recuperó el área de prolongación Morales Bermúdez a las afueras del mercado Hortalizas. Al promediar las 4 de la mañana, el personal de Serenazgo, conjuntamente con cada uno de los gerentes que ocupa el área de salud, medio ambiente, estuvieron inspeccionando parte de la erradicación de estos comerciantes informales que por muchísimos años ocupaban las calles. El cargador frontal comenzó a hacer las labores de recuperar esta calle que en muchísimos años estos comerciantes lo habrían tomado como comercio y de igual forma como botadero de basura. Muchos vecinos se mostraron muy contentos ya que de muy tempranas horas de la mañana encontraron un nuevo mercado sin basura y sin comerciantes alrededor de este mercado de hortalizas. Señor, ¿qué le parece ver esta calle ahora? Señor, ¿qué le parece ver esta calle ahora? Señor, el tomo de ese amor, a mí estoy muy bueno. ¿Cuántos años vive usted aquí ahora? No, yo soy social, me está muy bueno. ¿Y siempre ha visto usted una inmunicia? Bueno, de todas maneras, yo sigo E-Directiva y la cual queríamos ordenar, pero los amigrantes siempre esperan. ¿Y ahora cómo ven? Ahora, excelente, muy bien, me da gusto que limpien, pero que limpien todo, eso sí. Señora, ¿qué le parece que ahora está limpio esta zona? Excelente, excelente. ¿Antes se podía caminar? No, no se podía caminar por el mal olor que fecundaba esto. Yo creo que esto se debe por los mismos pobladores y las personas que venden, son muy antihigiénicos. Todos sus residuos sólidos los botan aquí en la vía. Muchas gracias, buenos días. Hemos hecho un operativo conjunto. Esto ha sido por la exposición de nuestra señora alcaldesa. No es realmente algún pedido de la población que está por ese sector. En realidad, hemos estado desde las 4 de la mañana con un equipo de lo que es Municipalidad, Serenazgo, Policía Municipal, Fiscalización, Transportes, Limpieza Pública, Salud y Sanidad, con apoyo de la Policía, Fiscalización, Fiscalización de Elito y lo que es la Gobernación. Lo que hemos hecho es recuperar un espacio público que prácticamente estaba ocupado por ambulantes en forma desmedida, prácticamente una cuadra concreta, una cuadra concreta estaba ocupada por ambulantes, había cuatro suportes en la pista, todos los de plástico, o sea, prácticamente eran dueños de la vía pública. ¿En qué sector estamos hablando? El sector de lo que es el mercado de hortalizas, que colina con una puerta 7, lo que es el mercado modelo, lo que es la paradita, entonces a partir de este momento se va a llegar en lo que es Bermúdez desde el inicio, donde están los maizales, para este lado, se va a abrir, se va a reperturar esa vía para lo que es el tránsito pesado, los camiones que vienen con carga para estar en los mercados. ¿Ha sido pacífica, digamos? Al momento hubo un poquito de resistencia, pero entendieron que no pueden ser dueños de la calle. La calle es de toda la población y lógicamente, pues, ya después voluntariamente han retirado sus cosas los ambulantes y los negocios que tienen local, comercial, han retirado también sus prendas para el interior.